Hola cabezas niñas, estamos de regreso con Pokémon Esmeralda, justo donde lo dejamos la última vez y yo lo estoy jugando seguido porque soy un friki, porque pocas veces tengo tanto tiempo para jugar o grabar cualquier video con todo este trabajo, entonces bueno, estoy aprovechando ahora para hacer varias cosas. Acabamos de conseguir el surf, entonces en teoría deberíamos ir a esta zona, o sea después de Ciudad Malvalona, aquí hay como una especie de río o algo así que no nos dejaba pasar antes, pero de todas formas ya que tenemos el surf hay muchos sitios a los que podemos ir usando el surf, entonces vamos a encargarnos de eso en todas estas zonas primero antes de seguir adelante. Entonces por ejemplo, justo en este pueblito que es donde nos dan el surf, hay varias cosas así con agua que podemos revisar y seguramente nos encontramos objetos y cosas así, entonces por ejemplo como esto, un revivir máximo que nunca cae mal, y por abajo hay otras cositas, vamos a revisar. Aquí tiene pinta de que hay un objeto, caramelo raro, perfecto, tengo dos, se los puedo dar al Pokémon que tarde más en subir de nivel que en este caso es Yandert, un Ether. Yandert cuesta más de subir de nivel que las demás. Ok, y aquí ya ni más nada. Listo por acá, entonces vamos a ir viendo todos esos sitios a los que deberíamos ir, por ejemplo acá podemos ir al sur, pero ya va, vamos a hacer otras cosas primero porque ese es un sitio largo. Por aquí hay agua, entonces, por aquí debe haber algo que podemos, que no podíamos acceder antes, me gustan las formitas que hace en el agua, Pokémon que no nos salían antes, bueno un Wingull, ya lo tenemos. Aquí está, uy, otro Wingull, más pipí. Nunca está de más tener más pipí. Y esto, uy ahora sí están haciendo. Un Winout. Ya lo sabía. ¿Quieres darle un mote a Winout? No, porque este no lo vamos a utilizar. Recuerden dejar en los comentarios nombres, por si acaso, para utilizar a otro Pokémon. Vamos a guardarlo primero. Ok, sigamos. Este, creo que por acá arriba se podía hacer surf. Pues sí. Por aquí es donde está la, 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 la cueva esa de la cascada, pero más acá arriba había otra cosa. Exacto, este otro caminito por acá. Que no me acuerdo si aquí había algún objeto o algo. No, 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 qué decepción. Ah, bueno, aquí. Aquí. Nada. Nada. Buena. Igual hay que revisar, por si acaso. Aquí arriba no hay más nada. Ok. Otro Wingull. Ya, listo. No hay nada acá. Eso es para hacer una base secreta. Y aquí hay varios entrenadores con los que podemos pelear. Tú, mis macho, pelead ahora. Macho. Esto puede ser un problema. Depende del nivel en el que estén. Uh, bueno, 24. Tampoco es tanto, pero. Siempre hay que ser precavídeo. Dependiendo de cuánto le quite. Un movimiento sísmico. Me va a quitar 24. Vamos a cambiar. Acabeceñame. Y lanzamos tinieblas. Creo que esto debería ser suficiente. No, no. Listo. Listo. El primer macho. Un macho. Estos son palabras mayores. Nivel 28. Mira esto. Desquite. Dios santo. ¿Quién lo diría? No me esperaba eso para nada. Plot twist. Porque finta no le hace nada. O sea, finta. Él es resistente a los, tipo. A ver. Sí. Es resistente a los ataques siniestros. Golpe karate. Ay, 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 ay. Esto me puede matar. Pero resistió. Tengo que acordarme de comprar pociones. Que no tengo. Así que esto puede ser medio peligrosito. Toma ya, nivel 25. Garra de metal. Vamos a cambiárselo por fortaleza. Uy, 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 uy. A ver. A revivir a nuestro amigo. No tengo nada para curar a Kevin. Aquí arriba. MT número 1. Puño certero. Interesante. Ay, de aquí está. Necesito la otra bicicleta para ir para allá. Diablos. Tengo la que no es. Voy a tener que volver acá. Lucharé mientras corro. A ver si aguantas el ritmo. Kira, se llama. Ay, mira. Un solo golpecito. Qué bien. Casi sube el nivel. Un dodrio. Este dodrio sí me va a reventar. Sorry, Kevin. Pero es que te queda muy poquita vida. FURIA. Ah no, mira. ¿Quién lo diría? Ah, que me ahogo. Polvo de curación. Ah, mira. Pero qué oportuno. Ah no, cura los problemas de estado. Olvídenlo. No me sirve para este momento. Aquí hay un ninja. Toma ya. Ataque ninja. Pokémon en acción. Chico ninja. Chica chica. Minhas. Este Pokémon es bien rápido. Bueno, no tengo nada que sea contra él. Pero bueno. Doble equipo. Pero finta lo va a golpear igualmente porque nunca falla. No importa cuánto se suba la evasión. Así que sas en toda la cagada. En toda la cara. Y se aumenta la velocidad. Mira tú. Corte furia. Pobrecito. Kevin. Bueno. Vamos a cabezañame. Igual. Corte furia no me va a hacer nada. Súbete toda la velocidad. Todo lo que quieras. Elevación. Gulpín. Pinta. Residuos. Esto no me va a hacer mucho. Guau. Nuestra estrategia ha fallado. Sigamos reviviendo. Ah. Ok, bien. Que por lo menos así tiene la mitad de la vida. Y aquí podemos pelear con este viejito creo que. Pareces capaz. Comprobemos si además lo eres. No me subestimes viejo. Bueno, que no tiene pinta de tener esa voz. Tiene pinta de... Es un tipo luchador. ¿En qué problema me metí? Vamos a cambiarlo. ¿Por qué? Vamos a cambiarlo. 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 Tiro vital no afecta a cabezañame. Perfecto. Pero es que encanta. Vale. Y Harry llama... ¡Ah! ¡Qué desgraciado! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, es cierto que Finta no le hace mucho. Tipo luchador. ¡Mala mía! Remolino... Falló. Perfecto. Sigamos con tinieblas. Que es lo único que le puede quitar. Lo que pasa es que no le quito tampoco tanto porque Harry llama... Es de esos Pokémon que tiene bastante vida. Remolino... Falló. Perfecto. Más con... Golpe furia. Pero siempre fallan los golpes furia. Yo no entiendo qué pasa. ¡Ay, ay, ay! Cometiste un error. Cabeceñame 31. ¡Pues lo eres mucho más de lo que pereces! Esa voz... ...le pega más. La derrota que sufrí es ahora apenas un recuerdo lejano. Si te parece bien, quisiera... ...tener otra oportunidad de vencerte en combate. Ok, Timoteo. No me mató ninguno. No, no, no. Kevin está a salvo. Y aquí hay una batalla doble. Mis Pokémon con cinturón negro en fortaleza. Son. Perdón. No te escondas que te he visto ahora. No puedes escapar. Creo que son dos mujeres. Así. Luchadora Elina y Medium Alyx. Bueno. Esto va a estar fácil. Porque a los dos le damos finta. Y ya. Uy, mira. Y resistió. Tomás está subiendo de nivel rápido. Poder oculto. Uh, 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 uh. Golpe crítico. Pero que, que... Ay, qué mala suerte, Dios. No, vamos con cola férrea a este y a este finta. Y con cola férrea tiene muchas probabilidades de fallar. Confusión. No me va a hacer mucho. Pero me confunde. Ya sabía, ya. Ah, una tumba roca y una finta. Detección. No puede ser todo perfecto. Falló. Falló. Y listo. Ah, no, bueno. Le queda un Pokémon. No, no, no. Una escujita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenía con cola férrea y este... Dinieblas. Opa. Creo que este golpilla. listo. ¡Qué humillación! ¡Te defiendes bien! Ninguno me quiere agregar, no Vayas al gama Aquí no hay ningún otro Pokémon así que no Que pueda conseguir Este... No, pero igual tengo que volver acá ¿Quién me llama? Hola Juancho, soy Isabel He estado luchando hace poco Mi mino no ha hecho de escándalo Tendrías que haberlo visto Juancho, hasta luego Llamadas random Ok, aquí vamos a volver así que La magia De la edición Ok, ya estamos de regreso Espero que esto haya valido la pena Subimos por aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un hierro Bueno, pudo haber sido peor Aquí hay un objeto Más PS, ok Para no hacer todo el camino Simplemente corto y pongo las partes donde consigo algo Ok, vamos a revisar por acá A ver si me dejé algo Aquí hay un lugar para una base Aquí hay una cascada Que bueno, necesitamos la técnica de la cascada Así que hay que recordar venir para acá más adelante Y no hay más nada Ok, y acá en esta cueva También necesitamos la técnica de la cascada Que no la tenemos Así que hay que venir más adelante para acá Ok, entonces acá estamos en la zona esta de la cabaña Y lo que tenemos que hacer ahora es Tomar el mismo camino que tomamos con el barquito Pero ahora yendo por nuestra propia cuenta Porque aquí hay un montón de entrenadores Con los que podemos luchar Y así vamos subiendo de nivel Entonces por ejemplo como esta El cielo azul, el ancho mar Que tranquilidad Alba Y como tiene Pokémon de tipo agua Aquí se nos va a hacer más fácil Porque bueno Poder planta Recurrente con todos ellos y ya Pistola de agua no me va a hacer nada Listo No estaba lista para el combate Ok, revisemos por todo esto Aquí otro Lo malo es que el repelente se acaba rapidísimo Nadar entre las olas del mar Mejor que una piscina Nadador Agus Creo que con esto no le voy a hacer tanto Porque ese también es de tipo veneno Entonces Bueno No, le van a hacer una finta Uy, uy, uy Ese es peligroso Uy, falló, falló He perdido Que depre Ok Ok, bueno Aquí hay una islita Dicen que hay una roca mística Por aquí cerca ¿Tú sabes algo? Fausto Lo siento Pequeño Sansdru Y ahora un Sansnash Uy, Dios No No tengo forma de Ah, bueno, sí Adaptación Se convierte en terremoto Y lo puedo atacar Y cuando están bajo tierra Los ataques de terremoto Son más fuertes Tenía la mente En esa roca Y he dejado Que mis Pokémon Se debilitaran Ya, aquí no Ahora un objeto Nada por acá No, parece que no Una pelea doble Tengo la certeza de que el mar aguarda incontables secretos Nadar me agota una barbaridad, he perdido costumbre Necesito un combate para variar Ruinmaníaco Andri y ornitólogo Hochu Vamos Kevin, cabeceñame Bueno, a este recorrente y a este le lanzamos Finta Uy dios Me dolió a mi pues Otro Sandstru, no problem Y ahí quedo Ah no, 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 allá abajo Este recurrente se lo lanzamos a Sandstru y bueno, otra finta a Wingull Ya hasta ahí llego Nivel 27 ya He descubierto mi secreto, no sé luchar He perdido, pero solo porque estamos luchando en el mar Escusas ¿Cómo? No soy fuerte y sin embargo me quieres registrar en tu porque no Ok, registro a Londri Y por aquí hay un objeto Perla grande Bueno, este nada más sirve para venderlo Sigamos entonces Por acá arriba Se acabó el repelente Dios santo Hello girl Mi cuerpo es más ligero en el agua Si Es como si no pesara nada Belinda Bueno Un par de veces recurrente Si es que no lo derroto No Neblina Hay ataques que no recuerdo que es lo que hace Un Wildmer Wildmer tiene bastante vida Me has dejado flotando Ok Dios, ¿quién me llama? Anda Juancho, hola, soy Berta ¿Qué? ¿Tienes ya muchos Pokémon? Yo me estoy cansando un poco ya Se me escapan todos Nos vemos Ok, Berta Eh, aquí es donde está otro de los Regis Que no me acuerdo cuál de los tres es Pero bueno Ya encontramos la segunda tumba Aquí tenemos que venir después Cuando te vi pensé que eras un crío Que se estaba ahogando Parece que estás bien Así que ¿Qué piensas De echar un combate? Luis Recurrente Recurrente Uy, ya le falta poquito para subir el nivel Aquí no hay más nada Estas islitas Pareciera como que hay objetos Sí Es cama corazón Perfecto ¿Y en esta? No creo que haya No creo que me vayan a poner dos objetos Ser casi tan Tan de gratis Otro hierro El hierro creo que lo puedo vender Uy, me quedan Dos repelentes nada más Ok Aquí, aquí Ja, ja, ja Corriendo Soy una tortuga Pero en el agua Soy un pez Domingo Vamos con finta Y listo Creo que tenía uno solo Y a nivel 34 Ah no, tiene dos Dos tentacool Golpe crítico Mira que suerte Me rindo Ok Aquí hay otra más En el mar Soy un as No te lo voy a poner nada fácil Solo porque seas tan joven Nora Ah, Wildmer Oh Oh Tú no me tomas en serio ¿Verdad? Vamos a ver esto Una proteína Está bien Y aquí Bueno, aquí ya es esta ciudad Donde habíamos venido antes El repelente ha dejado de tener efecto Ya va Aquí hay una cosa que tengo que Dar No, ya va Acá tenemos que volver otra vez Ah no, mira, no Olviden lo que dije Vamos a cambiar de Pokémon acá Vamos a poner a A A Nincada Que tiene el destello Porque tenemos que entrar a la cueva Un momentito Ya te vuelvo a poner otra vez Nuestro amigo Kalen Y vamos a curarnos Rapidín Ok Acá Aquí hay un sitio En el que no habíamos ido antes Dentro de esta cueva El último repelente que me queda Ok Vamos a utilizar acá El destello Y creo que era acá Donde no habíamos ido antes Listo Pero que pasa Aquí hay una especie de puzzle Que tenemos que hacer Repelente Ah bueno Mira me da un repelente Que bien Tenemos que llegar allá Pero para eso Tenemos que pasar esta parte Upa Ves Ese es el problema Hay que pasar eso Sin caerme Uy dios Perfecto Upa Ok Si aquí me caigo No tengo tanto problema Ah bueno Eh Repelente Por favor Aquí no hay nada Vamos a ver Como pasamos esto Acá Uff Ya creo que sé Ya sé Ya sé Ya sé Cómo es Uah Perfecto Logré Ok Caramelo raro Y aquí Una piedra eterna Ok Y aparte de esto Hay una zona por acá Que tiene unas rocas Donde hay un Pokémon Que puedo conseguir No ¿Qué hago yo aquí? Vámonos por acá Dios Se acabó El pel repelente Dios santo Como odio los Uvats ¿Dónde es que estaba la cosa? Aquí es Ok Aquí hay un Pokémon Que sale en estas rocas Que no había atrapado antes Porque no tenía tumba roca Cuando llegué a esta parte Entonces vamos a ver Si nos sale Ok Ok A ver Un Diodu La concha de la lora Ok A ver Ahora sí Un Nospas Uff Me costó Más o menos Eh Adaptación No Porque ese le voy a lanzar Es bola sombra De recurrente No Porque es tipo planta Y finta Creo que lo puedo matar Si le doy finta Entonces vamos a cambiar De Pokémon acá Acabeceñame No puede escapar No me importa Bueno Enlazamos tinieblas A ver Si esto sirve Upa Ok Ahora vamos a intentar así Eh Bueno Tengo bastantes Pokéball Debería caer Ah Perfecto La primera Nospas Atrapado Su cuerpo emite Un magnetismo De gran alcance Se alimenta De las presas Que atrae La fuerza Que ejerce Se intensifica En las estaciones frías ¿Quieres ponerle un mote? No Ok Y listo Entonces vámonos de aquí Creo que tengo Una cuerda Huida Si tengo A ver Si tengo Ok Vámonos rapidito Al Centro Pokémon Y vamos a dejar Esta parte Hasta aquí Si te gustó El video Por favor Apoya con un like Y si quieres ver Más videos Como este Pues suscríbete Al canal Abajo en la descripción Como siempre Dejaré todos los links A mis redes sociales Así te enteras De todas mis estupideces Nos veremos En la próxima edición De Pokémon Esmeralda Hasta luego Chao Chau 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 Gracias por ver el video.